bienvenido al programa de la clave roja que estamos una semana más con el gran geraldín buenas gerald qué tal hola david hola audiencia qué tal están espero que bueno una semana más con noticias noticiosas aquí estamos tengo a me faltaba un hueco aquí faltaba el hueco de del señor yo lo estoy viendo a tu izquierda ahí no queda bien sí vamos a empezar con él con lo que ha ocurrido este día con el gran la gran polémica que ha suscitado en todas las televisiones que se han hecho ecos la guerra la guerra de audiencias es el tema de ucrania no es el tema de rusia no es el tema de donald trump no es señores y señoras el señor broncano el señor broncano bueno hubo una polémica porque salió el jueves que era el último día de la semana salió broncano en su programa diciendo básicamente que teniendo el invitado ya al señor jorge martín campeón del mundo de motos en el camerino en la falta de media hora recibió presiones por parte del hormiguero e impidió que esa entrevista se publicará y entonces salió en televisión diciendo pues mira estamos aquí contando esto que no es la primera vez que nos ha pasado muchas veces que hay prácticas que por detrás mal meten el hormiguero para evitar que invitados que van a su programa vayan al de ellos o que por lo menos vayan primero en el suyo antes que en el de los demás no y utilizan malas artes y dice que esto les lleva pasando mucho tiempo desde incluso cuando estaban antes en la en la revuelta en la en movistar que no eran ni competencia no que ahora tampoco es que sean competencia no porque una televisión pública por lo tanto la publicidad no es tema de publicidad no más allá de que en el titular de los periódicos ponga que son los que tienen más audiencia no pero en realidad la audiencia o sea el dinero les va a seguir llegando exactamente igual porque porque no es competencia básicamente yo creo que es más un problema de eco ha habido un montón un montón de reportes que han contado que esta práctica es habitual desde los 15 18 años que lleva el hormiguero de hecho buena fuente se quejó en algún momento dado que le quitó el invitado de silvestre estalone que le quitó varios invitados incluso también una vez que le quitó a javier a xavier tardá que es una práctica habitual de dentro del hormiguero mala praxis no a la hora de pelear por estos invitados y hacen valer su supremacía en cuestión de audiencia de dinero de potencia y de no sé si de manipulación o de intereses porque también utilizan ya digo mala praxis en plan pues si vas a otro programa antes que al nuestro pues igual te quitan patrocinadores o influyen contratos o te vetan porque de hecho no hay alguien rick contó precisamente que ya estaba vetada en el hormiguero por igual por saltarse este tipo de depresiones y entonces pues enfadado el señor broncano saltó saltó en el programa y lo contó no hicieron como 15 minutos o 20 minutos contando todo esto y que estaban un poco hartos y que se habían cargado el trabajo de ese día por culpa de este tipo de presiones no y que ellos bueno siempre hacen bromas del hormiguero pero que ojalá en el otro lado pues hicieran bromas de aquí en vez de mal meter por detrás esto lo que provocó es que los 20 o 30 minutos restantes del programa dijo pues vamos a emitir un vídeo de unos animales cazando con unas musiquillas graciosas durante 20 25 minutos porque se han cargado el programa de hoy no fue una especie de exponer de tirar de la manta y de exponer un poco esta mala praxis que a ver si se acaba no y en plan oye que no queremos competir con ellos que nosotros es otro rollo que nosotros hacemos comedia pero que a nosotros no nos importa que haya un invitado allí que haya acá bueno también hubo alguna invitada de la semana pasada mismo no que en el hormiguero decían que sólo podía ir el mismo día que había quedado con el hormiguero tuvo que cambiar el hormiguero para cambiar a una cantante famosa yo no la conozco pero una cantante famosa y tal o sea que tiene ese mismo tipo de mala praxis y contra el más débil además no en principio aunque bueno ahora ya es un programa importante pero bueno no es lo mismo que el hormiguero que ya que está como consolidado y básicamente al final parece ser que información que nos están diciendo desde el español es broncano si grabó la entrevista a jorge martín todo sobre la polémica sobre la revuelta del hormiguero el español por lo que sea luego es más de pablo motos por lo que sea y habla de que bueno la han grabado y que le emitirán a posteriori una vez que ya sea un hormiguero podrán publicarla yo no lo tengo tan claro esto no dice que es bueno el hormiguero dice que es un error ajeno la organización del formato pidió cambiar la entrevista por martín a uno de los representantes al ver valera dio su visto bueno sin consultar al otro quien había gestionado la guerra de prioridad con el hormiguero fue después que el piloto compartiese la imagen del instagram en el que el piloto compartiese bueno el piloto en el broncano no dice que es el piloto dice que era era de ponce el que a falta de media hora o algo así lo publicó por twitter o sea no puedes publicar por twitter quien viene a tu invitado porque te lo puede pisotear el hormiguero pues lo publicó por twitter a falta de media hora entonces enteraron porque deben estar muy atentos a las redes de todos los de la competencia y entonces recibió la amenaza en teoría no pues parece que la entrevista se realizó y no hubo amenaza alguna solo cumplimiento de un contrato de prioridad dicen en el español no aquí te voy a poner la entrevista vamos con la entrevista vamos a ver voy a dar primero el titular buenas cosas hoy buenas cosas hoy esto ha pasado poco eh uff voy a dar primero el titular y luego ya explicamos la situación el programa sí que tiene muchas cosas hoy iba a venir de hecho espera espera no aplaudáis está ahí abajo en camerino ahora son las bueno son las seis por eso hemos empezado más tarde el programa normalmente se empieza a grabar a las cinco cinco y algo y a las cuatro y media nos han dicho que no era en directo esto no es en directo como un rato antes es que ya creo que ya después de tantos años hoy es el día de hablar de esto porque explica lo que ha pasado media hora antes de empezar el programa más o menos nos han dicho que en el hormiguero se han enterado que venía hoy aquí y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí han han movido sus es que sólo puede haber una moto no voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho tal pero ellos tienen su forma de depresionar con estas cosas y entonces porque nos ha dicho que no puede que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque bueno no entro en detalles han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay no hay entrevista porque él no 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 nos ha dicho lo siento mucho pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas entonces pasar algunas cosas bueno parece ser que es un contrato que tiene a tres media para la emisión de los tres grandes premios de moto gp pero el caso es que pasó algo muy similar con buena fuente y con fernando alonso que teniendo la sexta el contrato de prioridad resulta que fernando alonso apareció en el hormiguero y no apareció con buena fuente ahí se pilló un cabreo de la hostia también buena fuente o sea que al final siempre saben cómo salirse siempre con las suyas no cuando él no quiere competir con el hormiguero a él le da igual que venga uno u otro hace otra cosa no yo no diría que no quiere competir yo diría que no sabe competir con otros programas bueno me refería a broncano que broncano no es que quiera competir con con el hormiguero es que hace un programa lo dijimos también en clave en clave 45 no es un programas de target distintos de humor distinto de este es como más juvenil más más bueno más a la tontería tal y el otro es un programa que a veces mete política o mete muñecos aunque también es como más infantil más para niños no sé es una siendo puedes decir que es como para todos los públicos pero son programas completamente distintos este empieza un poquito antes no sé es como o sea es más es que no le ha quitado de audiencia prácticamente habrá quitado un 10% de audiencia porque es que los targets son distintos este es broncano el programa de broncano es un programa que que viene de las redes que viene su grueso es igual juvenil adolescente que viene de las redes sin embargo otro como es más familiar más veterano y ya te digo las audiencias siguen siendo ahí o sea que es que no le quita publicidad lo único que le quita es el titular de ese programa más visto en esa franja horaria es lo único que le ha quitado pero es yo creo que es puro bueno el hormiguero mandó un el hormiguero mandó un comunicado por twitter diciendo ha sido un malentendido sin mayor importancia dos semanas antes de la final habíamos acordado contar en exclusiva con jorge martín en nuestro programa hoy uno de sus representantes ha cometido el error de cambiar la visita que tenía programada con el piloto tras lo cual vamos a ponerlo tras lo cual tras lo sucedido dorna empresa organizadora del mundial motociclismo contactó con los representantes de resolver la situación bueno ha sido un malentendido sin mayor importancia para él que a él no le ha perjudicado hacer el programa le ha perjudicado a broncano o sea eso de que sin importancia los cojones te has cargado el programa y el trabajo de un montón de gente en prime time de un programa de máxima audiencia no se le has jodido a tu audiencia lo pasa que te ha dejado con el culo al aire y esto de torna casualmente es el mismo grupo de publicidad que tenía el señor butanito y estas malas praxis de la guerra de la radio el que utilizaba era torna era la misma empresa no el que era josé maría garcía contra el otro rival era esta misma guerra no o sea que estos ya vienen aprendidos ya tienen una situación de la televisión la televisión debe ser bastante sucia por detrás no me parece bastante tal el que se apoya la versión de intenta apoyar la versión de digo que por esto de grupos editoriales y todo esto de que pertenece al mismo grupo que el hormiguero que está en media sed o tal bueno según el español broncano no ha dicho la verdad el motivo de su no emisión está relacionado con un contrato de prioridad algo habitual en los medios de comunicación aunque broncano no impone contrato de prioridad frente al hormiguero sí que lo hace frente a otro tax show como es late show un programa que presenta marchiro en la 2 con carácter semanal con lo cual el jienense es consciente de este tipo de acuerdos la llamada de torna a jorge martín que presencia que precedió a la negativa de ser entrevistado en la revuelta no una llamadita un poquito de salir pues esto es lo que está en el país ha hecho bastante seguimiento y han apoyado bastante tanto televisión española como como el grupo prisa han apoyado bastante a broncano en todo esto no de que este tipo de praxis parece que es habitual y que es la primera vez que se saca se tira de la manta no estamos en una época también lo dijimos en claro 45 no en el cual ahora perro come perro o sea periodistas atacan a periodistas por decir bulos cosa que yo echaba mucho de menos no están los grupos editorales enfrentados y vemos que también incluso las guerras por detrás de las televisiones por conseguir invitados pues está saliendo a la luz y salgan y esto es bueno yo creo que esto es propicio primero por el enfrenta por la polaridad que hay por las redes no que ha calentado todo este todo esto no bueno la noche del espacio de antena 3 no es bueno vuelve a hacer duda la revuelta por si quedaba alguna duda ayer jorge martín y su equipo hicieron todo lo posible para que la entrevista esto dice la revuelta se pudiera emitir tuvieron un comportamiento impecable y ojalá podamos invitarle nuevamente más adelante y celebrar con él que es campeón de el mundo o sea que posiblemente vuelva vuelva a la entendido jorge salvador que es el director del hormiguero decía también lo decía con con broncano que estas guerras que tiene que ganar el mejor hay alguna entrevista cuando le preguntaban por el riferrafe con buena fuente dice claro es que ellos están en barcelona para las grandes estrellas es como mucho más fácil estar en madrid y por eso como que tiene más facilidad no y que esas cosas pues bueno esas guerras que no tienen que trascender la agencia de jorge martín niega la exclusividad con el hormiguero y revela la intención de visitar antes la revuelta esto es también en televisión la agencia de representación de jorge martín lanza un comunicado tras lo sucedido con el hormiguero están negando lo que dice la versión del hormiguero y la revuelta desmienten al espacio de antena 3 la explicación de la productora del hormiguero como hemos dicho a dos semanas antes habíamos acordado una exclusiva de un contrato de exclusividad y ellos la agencia de información que lo niegan o sea que no sé muy bien con que le hicieron chantaje si esto es verdad no según el televisión va saliendo información no disparo en el pie del hormiguero la desesperación no es un mal entendido dice el país hay que tener muy poca confianza en uno mismo para montar un escándalo nacional porque un medio rival entrevista a un motorista antes que tú eso también lo contábamos en clave 45 lo importante no es si ha estado en un programa antes o después puede ser relevante tener la primicia no digo que no es importante que la tienes guay pero si no tú lo que tienes que hacer es una entrevista distinta al que ha hecho tu rival es decir claro es que tener que quedarte solamente contener primicias es vago decir ah bueno ya tengo la primicia y ya estoy no tienes que hacer nada más o sea primicia es como sacar una foto un fotograma antes que nadie y sentarte a dormir ya tienes la foto antes que nadie tiene entiendes como primicia sería sacar esa información tú el primero y que esté contrastada pero tú puedes hablar de esa noticia en profundidad y darle otro punto de vista o profundizar más o sea que que esto ojo es algo que debemos tener en cuenta no no es lo más es importante ser el primero pero no es lo más importante tú puedes contar una noticia mejor y estudiarla mejor dos o tres días después es más seguramente corras el riesgo de no equivocarte o equivocarte menos si eres el primero porque tienes más información ha podido estudiarlo no esto es todo de ser el primero esto es como de la vieja escuela esto deberíamos y muy de twitter hoy día esto deberíamos de 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 quitarlo de la mente de de todos los periodistas no haya ni reconfesión la revuelta estar vetada por el hormiguero mario casa reconoció que si iba antes a la revuelta el hormiguero se enfadaban anamena que es la chica que te decía antes agendó un día con la revuelta y el hormiguero con el que ya había acordado una entrevista le ofreció un único día al artista en el que se había comprometido con la revuelta la artista hizo el hormiguero pero al día siguiente por clamor popular se saltó a la agenda que llevaba que la llevaba a valencia y acudió a la revuelta aunque nadie se esperaba las audiencias david broncano las cláusulas y exigencias del sistema montado durante años por el hormiguero en el circuito de colaboradores entrevistados no son nuevas ni desconocidas ni escandalosas ni exclusivas de ellos sobran ejemplos en radio y televisión sólo que ahora se ven más las costuras sobre el celo que obedecen el caso es que lo más gracioso es que el tema de los animalitos que puso broncano sustituyendo su programa tuvo más audiencia tuvo a estuvo a dos décimas del hormiguero broncano y sus ciervos rozan el empate en las audiencias frente a motos y hub gran o sea tienes una súper estrella en el hormiguero y te quedas con un documental de ciervos de cómo son cazados por un león y aún así estás a la par con el hormiguero 13,9 14,2 respectivamente es alucinante broncano la revuelta el hormiguero tiene en su forma de presionar con estas cosas bueno esto es historia de la televisión básicamente es 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 muy interesante de cómo 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 han evolucionado estas estas guerras no y me parece que además ha sido muy original broncano a la hora de criticar esto no decir hasta aquí tengo tengo aquí también por él oye tengo aquí también el hormiguero defiende y se responde dice ha sido mal inventivo bueno como que yo creo que el comunicado que ha hecho pablo motos es es auto inculpatorio encima no es como ha sido un malentendido sin importancia es como hostia no me jodas ha sido peor todavía es como el hormiguero desde que se supo que broncano iba a tener su programa la misma jornada más o menos en no exactamente pero en el mismo periodo de tiempo lo primero que hizo broncano o sea lo primero que hizo el hormiguero o pablo motos es hablar de ese tema y decir que desde cuando el bal dijo no desde el gobierno quieren poner el problema para acabar con este programa se le estás dando al que se supone que era más pequeño le estás dando una relevancia y le estás elevando a tu mismo nivel o sea cosa que no hay que hacer hay que ignorarlo y ahora lo mismo o sea todo lo que no hay que hacer para favorecer a tu a tu a tu bueno a los que te hacen la competencia es lo que está haciendo pablo motos ya eres el rey de esa jornada eres el de máxima audiencia tío y estás cometiendo todos los errores cuando tú debías dedicarte a hacer tu programa que es buen programa que es muy visual que no necesitas estar mirando el ojo de por allí a otros no pero pero vaya vaya tela bueno te puedo poner esto que es muy gracioso mira esto fue el día anterior el jueves que trajo al alcalde de madrid vamos a ver el nivel también un poco de cuña de último detalle romántico que me hizo pensar esto es una tontería lo de la isla de romántico en en casa no es muy grande nuestra casa entonces no tenemos mucho espacio entonces tenemos un tendedero de esos que colocamos en medio de la cocina no y entonces a teresa cada uno le gusta demasiado tampoco ni a mí y tal total que el otro día dije voy a quitarlo y que se lleve la sorpresa para cuando llegue a casa de que no tenemos la ropa tendida en medio de el este total que lo quito es que es increíble loquito fíjate bueno oye también puede ser enviar flores regalar un libro o hacer cosas que ya nunca esperaría que tú hicieras hasta tal punto que no esperaba que lo que su reacción fue te sientes culpable por algo pero como que me siento culpable o sea lo he hecho bueno almeida feminista y era el que te parece gran gran si va a salir un tipo de historia como gran proponente del feminismo pues luego que sí ha recogido ha recogido la ropa wow o sea vaya muy bien muy bien bueno está bien que la gente conservadora haya llegado a los años 80 cuando ayudar en casa era ya ser buena persona o ser feminista poco a poco van a otro ritmo si si no nos apures no nos apures que si apurarlos es woke te paso la batuta que ya di bastante turra general si diste bastante turra con un tema bien pequeño yo voy a dar bastante la turra ahora me voy a comer la otra mitad del programa con un tema bastante grande tenemos gabinete en eeuu tenemos gabinete que va a influir el resto de la de la política mundial no sé cuánto influye el hormiguero a la política mundial pero por lo menos este otro hormiguero que hay aquí pues es seguro que un punto le saca más de ventaja a pablo motos no en cuanto a influencia mundial o sea hablo de los maga y los influencers se pone picudo cuando yo hablar de eso a ver vas a ponernos el gráfico que vamos a preparar para este tema tío bueno aquí tenemos la foto del gabinete de donald trump no este es el gabinete de gente que él ha elegido por ahora vamos a ver nos dijeron que nos iban a drenar el pantano en las elecciones del 2016 nos decían cosas como que yo soy millonario yo no para qué quiero dinero haciéndome presidente no y después nos demostraron que cada fin de semana se iba a jugar golf a su propio hotel para así tener que hacer que el gobierno le pagase a la estadía a los agentes secretos que le iban a acompañar en las en las habitaciones de su propio hotel de hecho yo tengo un reporte hablando de cuánto ha ganado trump como presidente y es brutal estamos hablando de cientos de millones de dólares en estos turbos negocios no patriota y sí 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 es triste no que cuando tú dices mira aquí están los papeles de que este hombre es un es un es un hijo de millonarios es un tío malcriado que creció con el dinero y que arruinó sus compañías pues la gente se pone los dedos en los oídos no 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 y lo ignoran no cuando dices que el tipo no sabe de qué habla te lo ignoran cuando dices que el tipo o sea en fin en fin y te dicen no es que bueno tú tienes ideología o lo estás en contra de él hombre también yo también estoy en contra de los pedófilos estoy en contra de los sí estar en contra de muchas cosas pero no es por él o sea estoy en contra de las cosas que hace vamos a hablar del gabinete porque este gabinete se está haciendo muy muy peculiar te voy a poner nombres te voy a pegar nombres en el chat tú búscalos y pones la foto si el primero ha sido brendan car lo ha designado como el director como el jefe el jefe básicamente del departamento de comunicaciones de comunicaciones de eeuu y ahí lo tienes en el país en el chat lo haces capipaste y lo pones este que hace esta agencia esta agencia es la que regula internet es la que le regula las señales de televisión de radio es el que otorga las licencias y sobre todo pone multas cuando ven que alguna cosa está mala como hacían antes en estados unidos lo hacen de vez en cuando que cuando tienes un programa de todos los públicos en hora media y sale una teta o alguien dice un taco y no les dé tiempo a cubrirlo va y te lo te ponen una multa por esas cosas esta es la agencia que lo hace pues el señor brendan car ya ha avisado de que va a ser un tremendo proponente de la libertad de expresión a la vez escucha esto a la vez a la vez va a investigar porque han sido tan injustos con la campaña de donald trump muchas cadenas de televisión como por ejemplo saturday night live que hicieron un sketch e invitaron a kamala harris y dice él que bajo las leyes federales de tener que darle tiempo igualitario a ambos candidatos snl no le dio tiempo a donald trump no le otorgó la misma cortesía y por tanto estarían estarían siendo parciales pero claro esta gente que son adalices de la libertad pero y la libertad de no querer a donald trump en tu programa no esa libertad no cuenta yo entiendo que haya espacios de política institucional que sí que tengan que repartirse pero una una televisión privada que hace un programa que hará lo que le dé la gana invitar a quien le dé la gana no a quien quiera donald trump pero yo no es que esto esto es lo que esto esto es lo que la gente tiene que entender que se trata de manipulación lingüística refiero las leyes están escritas por hombres y están escritas con lenguaje el lenguaje es importante porque el lenguaje tienes que convertirlo en etapas lógicas que puedes seguir que puedes adherir te puedes implementarlas el decir que como dices tú david hay que dar hay que promocionar en las cadenas públicas tiempo para el discurso político y hay que hacerlo de manera equitativa es lógico ahora que un programa quiere invitar a uno y no al otro por ejemplo no infringiría en esto pero ya puedes ver por dónde va la ideología o sea quieren eso y otra cosa que la gente tiene que entender cuando estamos diciendo esto esto se aplica a todos los políticos del mundo vamos a ver que la gente no piense que yo estoy vapuleando a donald trump para ensalzar a los demócratas siempre lo hemos dicho aquí se trata del mal menor en este caso donald trump es una desgracia los demócratas son menos tanta desgracia no pero aún así una si hubieran ganado los demócratas nos tocaría pasar cuatro años vapuleándolos y mirando qué cagadas se hacen porque los demócratas en ese sentido son más inteligentes hacen cagadas de las que no nos enteramos hasta que dejan la oficina sí bueno pero es que esto también ya hemos dicho no que no juegan con las mismas reglas no los demócratas los que creen en la democracia y los que son ultranacionalistas o supremacistas blancos o extrema derecha juan con otras reglas y a eso voy y a eso voy porque lo que tienes que identificar a gente que cree en democracia es que cuando dicen hay que ajustarse las reglas y para demostraros voy a empezar a aplicar las reglas a mi partido así es como tiene que funcionar si no no existe democracia decir yo voy a aplicar hay que ajustarse las reglas quiero ver cómo te ajustas a las reglas que te paso eso eso estás eso es eso es lo del siempre es el es el partisanismo es decir los míos contra los tuyos no mientras que una democracia nos afecta a todos y a toda la población y tenemos que vigilarla y esto es como que te das cuenta de que este como te digo como que este tío va a ser muy interesante no dentro de los grupos de comunicaciones otra cosa muy interesante también fue que él fue relativamente crítico hace cuatro años no cuando no tenía este cargo pero estaba involucrado en comunicaciones era crítico con los millones de subvenciones que elon más que recibía para su proyecto starlink y de repente cuando se encontraron bajo el mismo paraguas de maga ahora vamos a empujar a una de repente desaparecen todas las críticas y no se le oye un solo comentario de por qué el gobierno está dando tantos tantos tantas becas tantas donaciones al proyecto starlink no se oye nada nada ni pío otra cosa que tú y yo tenemos que hablar es acerca de cuando hablan de las paguinas de las paguitas de las dadivas y tal hablar de cómo elon más que es uno de los mayores paguitas de del estado americano actual o sea que recibe no recibe subvenciones recibe subvenciones para su proyecto de tesla recibe subvenciones gubernamentales para su proyecto starlink recibe subvenciones gubernamentales para sus proyectos del cohete polla y no estamos hablando de cinco o diez o quince millones estamos hablando de cientos de millones por cada uno de los proyectos al año sí y contratos que le vienen del ejército o vienen de lo que sea tal pero esto pasa con todas las grandes empresas no sé qué decir ves a un montón de empresarios que se quejan de que hay mira es que no quiere trabajar estos pobres hay que darles el paro es mal gastar el dinero sin embargo ellos cobran mucho dinero público y tienen muchos contratos públicos y tienen viven de lo público las grandes megacorporaciones la gran mayoría viven de lo público no pero eso eso es lo que haya no sé que si lo quieren en realidad lo quieren para ellos hasta el último céntimo claro mientras tanto se ha mostrado bastante opuesto a tick tock a cualquier empresa tecnológica que esté que esté al ser que esté venga de china y quiere hacer también unas inquisiciones congresionales o sea básicamente auditorías a nivel de congreso sobre muchas empresas tecnológicas que hay hoy en día operando en eeuu sobre china a lo cual yo no me pronuncio me la suda honestamente pero es que puede ser peligroso que esta gente de repente se le vaya a la cabeza y sean tan locos que la lien con china o sea que se la van a liar desde el punto de vista comercial y hasta seguramente pierdan porque hay china le va a ganar y ese es el problema que china le está ganando desde el punto de vista comercial no el capitalismo que esto es alucinante no en china supuestamente si eso eso tiene algo que ver con un comentario que vamos a hacer al final y otra cosa este señor tiene 45 años qué tipo de vida ha tenido yo le veo y parece que tiene 60 aquí en estas fotos o sea no sé qué tipo de vida es que yo soy más viejo que este señor lo dudo dudo que tenga vida mala lo digo muy en serio la siguiente persona que trump ha puesto en el gabinete a recorrer si me vas no interrumpamos mucho porque tenemos como que recorrer 15 o 20 nombres es suzy wheels w i l e s quién es ella ella va a ser el jefe de plantilla de donald trump o sea que dentro de la casa blanca elegir a todos los que van a estar ardor de él que funciones hacen y tal tienen que pasar por ella eso lo viste en el programa no de la casa blanca salada a la oeste y tal no que el jefe de el chifo staff el jefe de plantilla era muy importante la jefa de gabinete de gabinete y está siempre al lado de trump si creo que le ha aguantado no todas las dos los todos los mandatos la dama de hielo le están dando mucho bombo de que es la primera mujer en la historia que va a tener este título ok woke son de repente los magas están poniendo una mujer claro una mujer fíjate que irónico una mujer como una mujer que le limpie que le limpie la casa blanca como el alcalde como almeida no que progresista que feminista que recogió la ropa sí 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 ella ha sido siempre se ha declarado a sí misma muy maga viene de florida y está ahí con las campañas de donald trump apoyándolo 100% después hay otro título que es fiscal general federal bueno esto ha sido esto ha sido una casa de payasos tienes que poner la música porque ha sido tremendo resulta que él ha promovido al congresista matt gretz quiero decir trump ha promovido al congresista matt gretz ahí te lo puse el nombre para que lo busques y lo pongas que es un congresista de florida ultraconservador tan conservador tan conservador que este es el famoso congresista que hace cuatro o cinco años se metió en problemas porque iba a diferentes funciones llevándose un cortejo de putas con él y después cuando se lleva o sea iba por ejemplo a a leer o a dar una iba a dar un discurso en el congreso de los pastores anglicanos en florida le pagaban la estancia y le pagaban también extra por tal discurso y en el hotel se llevaba con él a dos o tres o cuatro putas para hacer una energía de noche y un montón de perica pero lo tonto de él era que después se lo grababa que estos sea después que han de de hunter biden no quiere decir lo tremendo era que lo grababa y después cuando volvía al congreso andaba enseñándose a los otros congresistas mira qué mamada me hicieron aquí mira cómo le que tiro de coca me metí en el culo de esta tía y no sé qué y los otros congresistas lo miraban con cara de asco diciendo saca esto de aquí que yo soy un asociado contigo entonces a este fue al que designaron quiere donald trump designarlo no como fiscal general de asuntos federales ojo ojo este este hombre fue el voto decisivo para que no pasaran una ley muy restringida fuerte y punitiva contra la trata de blancas el voto en contra bien claro bien pues bueno resulta que hay un comité de ética y congreso dentro de de ética dentro del congreso de eeuu lo estaban investigando por esto eso sí como el comité está liderado por trumpistas decidieron que la investigación quedara sellada no se mostrase pero salió la noticia de que un hackeador un hackeador de internet ha obtenido ha hackeado los archivos de la investigación y los iba a hacer público y entonces él hizo una jugada muy peculiar como han transcurrido las elecciones del 2024 y florida votó para retenerlo como congresista fíjate lo que han hecho él él ha dimitido por lo que le queda de año o sea de aquí a enero ha dimitido pero como lo han votado para que continúe en el 2025 cuando el precio de enero él volverá otra vez a su puesto y al dimitir el congreso no tiene nada que investigar y entonces por eso han sellado su investigación sobre putas y cocaína que a y menores una de las putas tenía 17 años estaba faltando ese último apunte de lo de las menores no o sea una de las putas tenía 17 años vale esto es que es lo que digo no hunter biden hunter biden y tienen a este tipo en casa y es más sigue teniendo esto si pasa en un en un partido político que no es de extrema derecha automáticamente ese tío está fuera pero en la extrema derecha lo siguen arropando no pues claro claro y enrique de vicente no lo veo haciendo un especial sobre sobre markets y sus putas y coca no si se si está enfocado en la en la computadora de hunter biden y sigue todavía emperrado con ello que ojo no digo que no haya que hacerlo lo de hunter biden hay que hacer todo hay que hacer todo hay que hacer todo porque es que si no los que perdemos somos nosotros exactamente eso es el fiscalizar al gobierno fiscalizar al todo se trata hay que enfocar con luz a todo para sacar las cucarachas y darle la importancia que tiene que tener no exagerar uno y minorizar otro porque entonces ahí estás desde luego la realidad bueno es que ahí es donde estás dejando que tu propia ideología te te interfiera con la con el curso de la política del gobierno de tu nación polis política la gestión de tu nación pero no te preocupes david no te preocupes resulta que salió a él él decidió bajarse y no ser fiscal general decidió no admitirse decidió declinar de declinar el que lo hubieran apuntado a fiscal general y a quien apuntó donald trump a la señora pam band y te lo puse ahí el nombre búsqueda y ahora te voy a decir otra cosa que te va a dejar con el culo torcido la señora band y es la fiscal de florida florida que pasa en florida que pasa en florida que hay tantos o sea matt gates de florida ahora viene pam band y de florida florida sí es la causante directa de que la lista de epstein no haya sido admitida todavía a causa y haya sido investigada rostory acaba de acaba de hacer un artículo te lo mando si lo quieres compartir ahí toma ahí tienes el tema del artículo tengo que algunos enlaces dejó pasar a jeffrey astin aceptar soborno de la universidad de trump efectivamente resulta que resulta que uno de los negocios de los seis negocios que arruinó donald trump fue una universidad como la juan carlos la universidad para élites que le pagan a trump y la arruinó también y residentes de florida las demandaron a donald trump y ella fue la que la archivó la causa diciendo no no hay nada que investigar el pantano no no vamos a drenar el pantano exactamente vamos a drenar el pantano tenemos también después a secretario de estado a marco rubio es que david yo estoy haciendo quiero a pasar rápido porque cada una de estas cosas que te estoy poniendo merece un programa ahí tienes a marco rubio marco rubio que durante el 2016 dijo que donald trump era lo más parecido a un fascista que le había conocido ahora ya como se dio cuenta que le va a tocar jugar con él ya no es tan fascista ya es amigo mío o a lo mejor en estos últimos ocho años se reformó y ahora es medio woke donald trump no y por eso puedo estar con él pero de todas formas donald trump es un gran proponente del sionismo le encanta israel y también le encanta las medidas de inmigración que se van a llevar a cabo y de las que te voy a hablar a continuación o sea es un perro viejo dentro del dentro del estado de origen cubano este migrante recuerda que recuerda que todos estos que están en política la mayoría el 90% dentro del partido republicano son los de entro yo y cierro la puerta detrás que no entre nadie si no pero encima hay un gran grupo de de exiliados cubanos que son muy muy de extremos o sea incluso contra su propio pueblo no son muy fascistas y bueno es que la siguiente persona que te estoy que donald trump está trayendo su circo de payasos es la directora de inteligencia para apuntarlas a la supervisora de todos los grupos de espías de inteligencia que es tulsi gabbard tulsi gabbard como nos ha apuntado en uno de tus programas uno un oyente perteneció a la campaña fíjate esto perteneció a la campaña de bernie sanders el demócrata socialista que tiene estados unidos que le pasó y pues le pasó que dirían hostia por aquí me untan la tostada mejor y se fue para otro lado o sea porque a mí que me digas tú que que tú tú en ocho años eres capaz de de empujar a bernie sanders pero después donald trump te parece más alineado contigo pues hay un problema y de esquizofrenia no me digas que no tengo unos ideales y si no te gustan tengo otros o sea tengo otros desde luego desde luego y a ver y está siendo investigada está siendo investigada por muchos viajes y por muchas y por muchas afiliaciones a rusia y todo lo crítica que ha sido con ucrania a favor de rusia pero es probablemente que una vez que entre en el gabinete de donald trump dentro del servicio de inteligencia todo esto queda archivado obvio claro después dentro de como embajadora a las naciones unidas se han apuntado a elis stefanik s-t-e-f-a-n-i-k es de nueva york lleva cinco años en el congreso como republicana y ella fue la mayor promotora de atacar a las universidades que que se mostraban antisemitas como se mostraban antisemitas esas universidades porque en su campo había en sus campos había demostraciones pro palestina claro eso llamaba ella antisemita la libertad que defiende la libertad de que de defender un genocidio ahora voy a traer un amigo tuyo a ver el señor robert f kennedy jr o de este hablamos un poco este ha sido buenísimo robert f kennedy jr lo han lo han designado como jefe del departamento de servicios humanos y departamento de salud pública una momia no este también una momia recordate que este es el señor que una vez fue a cazar osos allá a upstate new york y cazó un oso pero cuando llegó a casa que vivía en manhattan se da cuenta que el oso está moribundo no está muerto y agarra y lo suelta el central park lo deja ahí tirado este fue el señor que una vez se fue a al amazonas a hacer algo algo de trabajo social y volvió diciendo que estaba muy enfermo y de años después dijo que los doctores habían descubierto que había agarrado un parásito que era un gusano que le había comido un cacho el cerebro este señor que opina que las vacunas causan autismo ese señor que opina o sea a ver si me entiendes déjame cambiar lo que estoy diciendo este es el señor que declara una cosa es que opines otra cosa es que declares en foros públicos siendo un representante gubernamental y un candidato político él declara que las vacunas causan autismo yo por ejemplo puedo simpatizar con él porque él tiene un grupo tenía creo que lo va a dejar tenía un grupo de investigación sobre escipientes en las vacunas y esto lo hablamos tú y yo no que es muchas veces las farmacéuticas para hacer vacunas a troche y moche gastar poco hacerlas en masa le ponen excipientes y conservantes que no debieran de estar o sea hay hay solía haber estoy hablando de hace diez años solía haber trazas de mercurio era cierto que los analistas decían que el nivel ínfimo que había no podía causar daños a los seres humanos pero tú sabes que para qué coño lo vas a meter si no hace falta entonces no había también trazas de aluminio etcétera etcétera él tenía una ONG que investigaba esto pero de repente la ONG ya cerca del COVID se pasó no de decir vamos a investigar por qué hacen esto y si pueden poner otras cosas a son malas causan amortismo son un negocio son una estafa y su NG su NG fue la que creó el término la pandemia y subvencionó un documental hablando de la pandemia que después enrique de vicente tuvo a también volver a repetir repetir hasta que le banearon el canal un par de veces y después empezó a hablar del pinchazo el la estocada no sé qué y todo con eufemismos no para para eso sí lo que tiene el pack completo antivacunas negacionista del vih pues tenemos a pittes que tenemos a pittes que es que es que lo han puesto como secretario de defensa sabe lo que quiere decir esto que va a estar a cargo de todos los aspectos de las fuerzas armadas eeuu y quién es pittes que es un tipo que trabajó durante un par de años se enlistó en la guardia nacional la guardia nacional tú sabes lo que es que es como la tercera división de las fuerzas armadas cuando no eres no entras en el army no entras en la navy no entras en el air force te vas a la guardia nacional ostentos debe ser como la guardia civil aquí te van a tocar la puerta dentro de un poco con perdón viva las fuerzas y cuerpos desviados del estado como diría iker sí sí como hice iker sí y ahí tienen y dentro de la guardia nacional estuvo haciendo unos años en unos tours en guantánamo bay fue irak y afganistán también dentro de la guardia nacional pero después se metió adivina donde a fox news y estuvo trabajando como seis años haciendo el programa de la mañana la fox news sería como la armada de los periodistas sería no sería como la guardia nacional de los periodistas vale esto pero claro para no quedarse atrás empezó a acosar sexualmente a varios de los empleados para hacer honor a la fox claro y ahora tiene varias demandas que todavía les quedan pendientes de acoso sexual en el trabajo de la fox la siguiente persona de la que vamos a hablar es de linda mcman linda mcman es la esposa de jack mcman bueno es básicamente los ejecutivos que crearon la wrestling federation el marido es vincent mc vincent mcman que recuerda son los líderes de la wrestling federation cuando tú estás viendo a hulk hogan hay amigo esta es la que salía que le hacían una la cogían y lanzaban si una vez apareció y hizo también trabajó en esto y tal y claro como es parte de la wrestling federation y es tanto asombrosa dentro de del mundo de entretenimiento a que le han apuntado a que le han asignado al departamento de educación va a ser la líder del departamento de educación david va a dirigir todos los aspectos del departamento de educación y le va a decir a los niños estudio más no te lanzamos contra las cuerdas no resulta resulta que se descubre que ella había mentido en sus credenciales al decir que tenía un diploma un graduado universitario de universidad y no era verdad no lo tiene por tanto por tanto no solamente ha mentido en sus cualificaciones sino que para colmo ni siquiera fue a la universidad y poner a una persona que ni siquiera fue a la universidad a liderar el departamento de educación yo que si no queda tan bien no no sé no cuaja hombre para cargarte la educación pues la llamada educación de estados unidos pues pero creo que era demasiado bruto tío era demasiado burdo no van a ir con ello a ver secretario de comercio tenemos a Howard Ludnick L-U-T-N-I-C-K un millonario de wall street que cree que el cortar impuestos a los millonarios es lo que crea trabajo claro 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 sin duda sin duda seguro y también ha donado muchísimo a las campañas de MAGA de Trump republicana y parece ser que eso le ha resultado bien le han dado un chollito el siguiente que vamos a hablar es el señor Seldin el señor Lee Seldin ahí te lo mandé el señor Lee Seldin ha sido esto está graciosísimo ha sido designado como jefe del departamento de ¿cómo se llama? de environment de medio ambiente de medio ambiente de protección medioambiental agencia de protección ambiental exactamente pero para pero para claro para eliminar todas las regulaciones medioambientales para eliminar todo porque el señor Seldin es uno de los que cree que tenemos que apoyarnos en el petróleo y en el y en el y en gas natural y hay que empezar fuera que vuelvo y era el plomo hay que empezar a hacer fracking hay que empezar a retirar las protecciones que hay a muchas zonas de recursos naturales para dejar que las petroleras empiecen a excavar coño que la economía está mal hay que levantarla después tenemos al señor Radcliffe el señor Radcliffe acaba de entrar como bueno lo están designando esto todo pasa en junio lo están designando como el director de la CIA el señor de la el señor Radcliffe había trabajado en el gobierno de Texas este es uno que no sale de Florida sale de Texas y es uno de los lo llaman uno de los más nuevos halcones del grupo republicano ha sido uno de los mayores proponentes de investigar la famosa el famoso portátil de Hunter Biden es uno de los que cuando incluso los jueces decían ya no hay nada que mirar coño este joder que corruptos están no se puede ser esto esto es lawfare y tal no se que están abusando del sistema político porque hay que investigar a Hunter Biden y es uno de los que cree que hay excepcionalismo americano o sea América tiene una cita con el destino y y América tiene que nada como algo mesiánico para meterle darle poder a un tío que es así pensamientos mesiánicos estupendo vamos a darle poder que puede fallar que puede fallar Dios me ha dicho que tiene una bomba nuclear contra China o contra Putin que puede fallar hay una posición muy interesante dentro del departamento de justicia que se llama solicitor general solicitante general han apuntado al señor John Sauer John Sauer curiosamente es uno de los que más ha argumentado a favor de hecho fue el abogado que habló delante de la Corte Suprema para que pasasen una legislación diciendo que Trump es inmune porque actuó como presidente y esto fue un esto fue algo que la Corte Suprema trumpista ha pasado como ley debido a lo que ocurrió con el asalto al Capitolio y la y la petición de votos ilegal que hizo Trump para que le encontraran en Georgia votos que no existían y todo todo el Cristo que hizo Donald Trump que lo tenía que descalificar como candidato a presidente él fue uno de los que más le tapó y le cubrió todo y ahí está le dieron un chollito dentro del departamento de justicia él dice que va a investigar él dice que va a investigar muy duramente todo el lawfare que se está haciendo contra Maga pagando favores hostia vaya jata locos la siguiente es nuestra amiga esta la conoces tú que te gusta yo sé que a ti te pone es nuestra amiga Christine Noem Christine Noem era aquella gobernadora de Dakota del Sur que tuvo aquel ya problema de que había matado al cachorro al perrín porque decía que era imposible de domar y que el cachorro de 14 meses le ponía en peligro a la familia esta fue esta fue la que durante la que tipo de mente tienes que tener como primero para matar un perro que no que te sienta mal después para contarlo en un libro y decir no va a pasar nada y alardear de ello o sea es como hostia que sector erróneo tienes ahí o que cabeza efectuosa tienes como para esto me va a ir como marca de mi fortaleza matar un perro wow es como la están designando como directo como secretaria del Homeland Security el departamento básicamente de como se diría yo de seguridad interna de la nación estos también van a tener van a estar involucrados en fronteras así que te puedes imaginar lo rápida que está ella ha sido muy vocal diciendo que apoya el programa de deportaciones masivas que hace Donald Trump o sea que no va a ser un impedimento y van a ocurrir esta fue también la que no tenía problemas haciendo la presentación de Donald Trump en aquel sitio que no tenían aire acondicionado y pusieron 20 minutos de música donde Donald Trump hizo sus mejores pasos el secretario del interior el ministro del interior básicamente nosotros aquí en Estados Unidos lo llaman secretarios en España serían ministros Doug Burgum Doug Burgum también obviamente trumpista es uno de los secretario del interior es el que se regula junto al al que hablamos de la protección del medio ambiente los dos son los que regulan que zona protegida pasa a ser un santuario y no y él es 100% proponente de que hay que hay que subvencionar y hay que apoyar a la industria del petróleo y del gas natural y junto con el tipo que nosotros anunciamos antes el John Sauer no el señor ¿quién era? el señor ah el señor Lee Seldon los dos juntos van a asegurarse que no queda una zona de Estados Unidos protegida y que las petroleras van a tener acceso a todo sí me parece que va a ser como una rapiña ¿no? una depredación en cuatro años ya dijo él que lo que le importaba que lo que lo que le hizo creer en Trump era su eslogan drill 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 baby o sea excavar 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 ¿qué más? pusieron a este señor a Doug Collins que no tengo mucha información como secretario de asuntos de los veteranos no tengo mucha información excepto que trabajó asuntos de los veteranos verás hay un departamento que se llama departamento de veteranos y tienen una subvención tienen dinero y se dedican también a a crear hospitales pero fue entrenador de baloncesto ¿o es entrenador? ni tengo ni idea porque no encontré demasiada información acerca de él excepto de que fue fue un cura en las fuerzas aéreas y estuvo en Irak en la guerra de Irak del 2008 no sé si es que hay un jugador que se llama igual bueno vale no tengo ni idea te dije a mí me das tengo un señor muy interesante después que se llama Chris Wright este sí es interesante díme Chris Wright lo van a va a liderar el departamento de energía una vez más completamente escéptico con el cambio climático pertenece a una ONG conservadora que se dedica a producir estos white papers que son de bulo para para negar el cambio climático y encaja perfectamente con la plantilla de Donald Trump ¿no? de continuar excavando 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 y abriéndole las puertas a las petroleras el siguiente es Stephen Miller mira este señor que está muy interesante Stephen Miller fue un analista político conservador que trabajaba para el Think Tank Heritage Foundation y fue de hecho el artífice del arquitecto del proyecto 2025 él fue el que dijo todas estas ideas hay que ponerlas en un libro le han dado el título de un título interesante yo no sabía que existía este título se llama Deputy Chief of Staff Policy o sea jefe antirracismo blanco el plan antirracismo blanco wow como tiene que estar de deforme tu cabeza como para pensar que existe racismo institucional o algo así wow que racismo contra los blancos esto hay mucho que hablar él promueve que empecemos a hacer baneos a los países de creencias musulmanas también dice que bueno eso que le preparó todo el proyecto 2025 que Donald Trump dijo que no sabía de qué era ni de qué iba pero ahora nada más que ha sido nominado presidente de repente el guión de 2025 del proyecto 2025 está siguiendo a rajatarla y ahí está y ojo una cosa que acabo de descubrir es que este fue artífice de relaciones públicas entre la campaña Donald Trump y todos los grupos todos los grupos extremistas blancos habidos y por haber te estoy hablando de los evangélicos te estoy hablando de los nacionalistas te estoy hablando de los supremacistas etcétera él ha ido por detrás a través de ONGs haciendo contactos con los líderes de los grupos para asegurarse que todos vinieran a votar a Trump y que ninguno se apoyara a los putos demócratas después te paso a Tom Hohman Tom Hohman lo han asignado el líder fronterizo básicamente se va a encargar del departamento de inmigración y ha dicho dos cosas muy interesantes ha dicho que van a hacer una técnica activa de expulsión de inmigrantes ilegales y fíjate también la dialítica que está diciendo la campaña de Trump dijo que se iban a enfocar en los inmigrantes ilegales que quebrantaron la ley y tú piensas robaron mataron violaron enfoques en eso para las deportaciones el señor Hohman nos ha explicado que una vez que han entrado en el país sin papeles han quebrantado la ley por tanto son criminales y hay que deportarlos y va a implementar estos sistemas de militarizar al departamento de inmigración para que entren con tanques con carros blindados en ciudades santuario y empiecen a sacar sin papeles para prepararlos para la deportación también dice que probablemente en los pueblos fronterizos de Texas habrá que hacer unos nuevos guantánamos donde los tengan ahí retenidos a la gente que no son fáciles deportar como por ejemplo asiáticos o de centroamérica o de suramérica porque claro ellos están pensando en su mente simple piensan que lo fácil de deportar son los mexicanos que están ahí al lado de la frontera los tiras ahí al lado ya están deportados pero que pasa con los haitianos que pasa con los argentinos que pasa con los chilenos que pasa con los vietnamitas que pasa con los rusos etcétera suena tan nazi suena tan nazi entrar en las casas sacar a la gente mover los tanques por las partes invadir países ajenos para hacer aguantarnos suena tan nazi hubo varios hubo varios gobernadores demócratas que han dicho en mi ciudad no entras y él ha dicho ahora si ha dicho yo soy agente federal yo si entro en tu ciudad si fuera al revés como hacen muchas veces en Texas o en Florida aquí no entras porque me estás irrumpiendo mis derechos constitucionales de estado pero ahora como están ellos al mando yo entro porque tengo un mandato y tengo que hacerlo y tengo que hacer mi cosa nazi en tu estado lo digo en serio han estado hablando ha habido discursos a través de la prensa donde por ejemplo el gobernador de Maine el gobernador de Pensilvania ha dicho no no aquí nos entran los de la ICE y yo mando a mi policía que los arreste a ellos y el otro dijo bueno pues yo llamo a la Guardia Nacional para que arreste a tu policía dice este después así en serio sí 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 se acabó embajador a Israel un viejo republicano Mike Huckabee Mike Huckabee que es uno de los más arduos proponentes de que Israel tiene razón hay que eliminar a Palestina y ha recibido ya el apoyo de Benjamin Netanyahu y Ben Gavir diciendo ¡qué buena elección! ¡qué contentos estamos! ya te digo así se está formando el gabinete tengo mucha gente más pero a lo mejor hacemos una segunda entrega venga David vamos a dejarlo por aquí porque ya te digo no puedo llenar más si no me caben los payasos en el circo bueno pues vamos a dejarlo aquí suscribiros compartir que debemos salir vamos a dejarlo aquí David pero vas a poner un vídeo ¿vale? a ver dime ¿qué quieres poner? te lo voy a encontrar y vas a decir tú ¡guau! eso te va a dejar con el culo torcido ¿vale? venga va esto tiene que ver con cómo se quejan esto es para despedir cómo se quejan los republicanos de indotrinamiento a los niños cómo los estás indotrinando Woke ¿verdad? esto es un bautismo en una iglesia del sur oh mamá preparan al niño para bautismo lo están entrando en un podio que pone Trump con la bandera americana y le van a bautizar o sea hay un bebé y el otro niño ahí sí el bebé para bautizar y el podio de Trump esto no es indotrinamiento esto es patriotismo creo que vamos a vivir tiempos perturbadores interesantes como dirían los asiáticos bueno ahora sí suscribiros compartir que debemos salir de pobres hasta la semana que viene hasta pronto esto es this is gonna go wrong My own government has placed me on a secret terror watch list. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué mataron a los Kennedy? Clave 45. No se pregunta si las momias de Maussan son alienígenas. Se pregunta cómo en México le permiten llevarlas al Congreso. Recogemos las opiniones de los mejores investigadores del misterio. Y analizamos la conspiración con el más alto sentido crítico. Clave 45. Nos hacemos las preguntas difíciles. Para que encuentres las respuestas complejas. Escúchanos por la mejor y más grande radio del misterio en castellano. Edenex.es Y por la Radio Cadena Madrid. Y por FM La Rama en Buenos Aires. Y por todas las plataformas de podcast como... Spotify. iTunes. Y iVox.com